Hola, soy Carlos Castro, uno de los cofundadores de Leuco, que es un proyecto donde estamos desarrollando el primer dispositivo médico que permite medir el número de glóbulos blancos sin necesidad de una muestra de sangre, de forma no invasiva. Esto tendrá un gran impacto para pacientes de quimioterapia, porque necesitan su tratamiento y, como consecuencia, quedan inmunosuprimidos y expuestos a infecciones graves y hospitalizaciones. Entonces, si se pudieran monitorizar de forma continua, al igual que los diabéticos hacen con sus niveles de glucosa, pues podrían detectar estas situaciones de riesgo y evitarlas. Hemos desarrollado ya un prototipo preliminar que hemos patentado y hemos probado en 40 pacientes en el Hospital de Fuenlabrada aquí en Madrid y en el Massachusetts General Hospital en Boston. Los resultados han sido prometedores y han permitido que dos instituciones americanas apuesten por nosotros, en concreto son el Center for Future Technology in Cancer Care y la Fundación Coulter. También tenemos el apoyo del MIT, que fue donde nació el proyecto. Y con nuestra solución pretendemos llegar a 800.000 pacientes nuevos de quimioterapia que hay todos los años en Europa, para los cuales vamos a mejorar sus resultados clínicos a la vez que ahorramos costes al sistema sanitario.